Buenas tardes Entré al chisme nada más un ratito El chisme que se me da muy bien, igual que todas las mujeres Hola Dalia, ¿cómo estás? Buenas tardes Bonilla, ¿cómo están todos? Nadie Palacios, Beto Buenas, buenas, buenas Hola Tocaya hermosa, hola Joya, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? Dani Sánchez, Laila ¡Chicos! ¡Hasta ir a Poato! Camila Flores Montes, te mando muchísimos besos Oigan, referente a las fotos que subí con Memo Créanme que todo es relajo, todo es show Me cae súper bien Memo, créanme que llevamos una relación increíble Al igual que llevo una relación con Karen, que con todos los integrantes de Reto Cuatro Elementos Las relaciones, las relaciones que pasan dentro y fuera del reality Yo creo que, creo que al hacerlo público en un reality show, ustedes son parte de eso Oye Dani Juárez, te mando un beso Pero no se me hace justo, no se me hace justo, ni se me hace, porque son las mujeres las que faltan el respeto a otra mujer Se me hace muy denigrante y se me hace una falta de respeto enorme como mujer Que le faltan el respeto tan feo a Karen, cuando no funciona una relación y también ustedes lo han pasado No funciona una relación y te cuentes a una persona y te hace feliz Obviamente lo que hace es presumirlo porque te hace feliz A veces, por eso dicen que las personas que son públicas tienen ocultas las relaciones Porque tratamos de evitar, evitar que pase esto, que falten al respeto Yo como mujer, se los quiero pedir a ustedes, bazooka, ya bésame ¡Oilo! Te dicen el abusado Mariana, te mando muchísimas besos del rosario Yo como mujer, se les puedo decir que no hagan eso, se ven muy mal Una, no conocen a Karenka Yo siempre le he dicho, no es mala, es muy buena mujer Muy buena mujer Ella es cubana y obviamente siempre anda con la energía, todo lo que da Todo lo que da, es demasiado intensa en muchas cosas Pero como mujer, yo creo que nos debemos de respetar como mujeres Como mujeres Hasta España, Ángel, Dulce No apoyar, porque mira, en realidad necesitamos el apoyo de mujeres Simplemente es respetar, o sea, simplemente es Si empiezas una relación, coño, aplaude Porque si la otra pareja no te hizo feliz, ni modo Si la relación entre Memo y Karenka no funcionó Ni les quita, ni les suma, ni nada Simplemente es aplaudir Aplaudir porque créanme que cuando Cuando mandas buenas vibras Todo se te regresa Pero oigan, no sean como su infancia Así de ojetes, o sea, neta Somos muy, muy mala onda Todas las viejas Oye, Lisette, te mando un beso Hasta Monterrey Miliano 24, te mando muchísimos besos Bicobia, te mando muchísimos besos Saludos hasta Aguascalientes Pero bueno, la verdad La verdad me metí Quise hacer Tú, Yair, a veces haces preguntas muy raras Que si Memo la tendrá chiquita Hijo, le mándale un WhatsApp Pregúntale una WhatsApp llamada Y pregúntale tú mismo Fercho, te mando muchísimos besos Oye, Fercho, cámbiate de nombre ¿Qué es eso? Sí, Ciudad Juana nos íbamos a presentar Pero se canceló la fecha Oye, Aline Solís Te mando muchos besos Muchísimas gracias Hasta Morelia, Diego Te mando muchísimos besos Arturo Ávila Pero ya, en serio, en serio, en serio Digo, yo soy una mujer Que siempre voy a defenderme Y más por personas Que no tienen idea De qué van a hacer de su vida Me han faltado muchísimo al respeto Más bien, son muy pocas las personas Que me han faltado al respeto Y las que me faltan al respeto son mujeres Hola, Fede Te mando muchos besos Y las que me faltan al respeto son mujeres Y, y Hola, Jalacho, soy Perfantulla Veo explicaciones en vivo Es ter día 41.57 Te mando muchos besos Tu show sale el día de mi cumple ¿Vas a ir? Para ahí cantarte la mañanita Y el La chiquitibón A la bimbombao Y todo eso Portillo te mando muchísimos besos Rulo León te mando muchísimos besos ¿Cómo voy del hombro? Bien Ayer tuve mi terapia ¿Por qué me ignoras? La Beba 45 Creo que no Estás viendo que son muchos mensajes Que me regañan Jalacho Estefanía Te mando muchísimos besos Carlos Muchísimos besos Ella nueva A Bran Grace Rojas A la Es que ¿Por qué borré el live de ayer? Sí Bueno Ese era el chisme Meterme a live con ustedes A todas las mujeres Por favor No falten al respeto Se ven mal Y obviamente pues A toda esa gente Se le ignora Sí se le ignora Pero también hay que dejarle claro Que cuando Cuando eres pendejo Tiene que haber un alma culera Que te lo diga A mí me gusta ser esa alma Decir Hola Marco Eh Y pues bueno Siempre voy a ser así Y me voy a defender Me voy a defender Y la única persona Que no me voy a defender Va a ser de mi madre La única persona Que tiene el derecho De decirme quién soy Y no sé por qué fue la que me educó Es ella Al igual que Karenca Yo creo que Karenca Es una mujer que se da a respetar No se mete con nadie Y pues no lo hagan Porque falta el respeto Apoyen De verdad las mujeres Me sorprende cada día Las mujeres Cómo se faltan O nos faltan al respeto Nos faltamos al respeto Es terrible Dame el bola de Rivera Te mando Muchos besos Fede Ya te hubiera pedido matrimonio Pero vives muy lejos Vives muy lejos Si cada quien se expresa Como es exactamente Pero para eso hay libretas Por eso hay Manera de escribir Porque falta el respeto A otras personas Nunca lo he entendido Nunca Imagínate que yo me meta A tus redes sociales Y te empiece a decir Miles de malas palabras Fátima Pizarro Te mando muchísimos besos Osiris Te mando muchísimos besos No lo hagas Ahora Si estás peleado con la vida Como siempre lo he dicho Híjole Agárrate a golpes Tú sola en la pared O sea Me 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 No sé Como que me estresa ¿Qué pasó con Pablo y Mónica? No sé Jaciel Me gusta tus videos Pero es que Jaciel Te pones un nombre muy raro También da flojera Decir tu nombre completo Jaciel Yux Oye Oye También tú quieres Que te salude yo rápido De esa manera Tú estás mal Sweet 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 Te mando muchísimos besos Eres una mujer Me encanta tu forma de ser Me encanta lo que eres Muchísimas gracias Andrea Morales Jessica Batistán Te mando muchísimos besos Hasta Argentina Mario Alberto Montero Pérez Te mando muchísimos besos Hasta Houston Fercho Fercho Cámbiate el nombre Me da pena decirlo ¿Cuándo vienes a cabo? No lo sé Hola Saludos Yareli Te mando muchísimos besos Fabiola Teresita Regina Princess Cocinando Hasta Norte Carolina Jara Jara Eres Incline Te quiero Te mando Muchísimos besos Alejandra Ricalde Ramazón Jara Oye No le hagas caso Oye Bloquéalo Pues no Pues para qué bloquear Te digo que yo soy Esa típica alma Alma culera Que le gusta decirle a la gente Es que eres pendejo No Hay una niña que se pone a discutir Ayer ejemplo me dijeron que era una rogona Yo no estoy rogándole a nadie Hay que agarrar la vida como es Una comedia Vive Que de eso se trata la vida O sea ¿Por qué querer vivir por otra persona? O sea Qué horror Oye Regina Yo salí en el aire Y me lo borraste Oye Sí Sí extraño Reto cuatro elementos Zafar Nuro Mil novecientos Ahora le va Sí Sí Va Ah va Te mando un whatsapp Hola hermosa Te mando muchísimos besos Eh Bueno La cosa La cosa Es que Ese era mi ¿Cómo está mi ángel? Muy bien Gracias a Dios Muy muy bien Tengo que ir a Arrinconada Ese era mi ¿Qué te estás Toma? Ora Has posado en alguna revista En dos Ah ya me piqué el ojo En dos Ay no Ay Ay la pestaña se me bajó Del piqueteo que ¿Qué piensas de los comediantes? Pues Creo ¿Quién te regaló ese Garmin? Me Este ¿Qué piensas de los comediantes? Que tienen que relajarse un poquito más Que tienen que disfrutar Porque el El llevar el nombre de comediantes Las personas Esperan los televidentes Divertirse con los comediantes Bueno Creo yo ¿Verdad? Juan Manuel Te mando muchísimos besos Ala Si me piqué el ojo Hasta se me enchocó la pestaña Ahora le va Esos ojos se vuelven locos Da una vuelta Dala tú ¿A dónde? ¿A la manzana? ¿O cómo? Como dijeron en mi pueblo En la manzana ¿O cómo? ¡Castémonos! ¡Yiii! Atli Uy Que si regresaría a comediantes Uy me encantaría Pero ¿saben qué? Como no estoy bien físicamente No puedo Uf 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 Eunice te mando muchísimos besos ¿Cuántos tatuajes tengo? Once Once tatuajes Cesarín Esa risa ¿Por qué fue? ¿Cómo estás? Hasta la pregunta ofende Si me pongo como mismo corral No entendí Ah Buenas tardes Ale No escriban puro rayón Que no entiendo ahí Men Dos cuarenta y dos Rivero Luzmilla Salúdeme ¿Qué opinas De las nuevas pistas? ¿Crees que son? Pues es que Todas son diferentes Pues obviamente Se ven más difíciles Pero igual que las otras Eran muy complicadas La de agua Sí Para que veas Yo me hubiera quedado Pero en la primera Ahí Oye ¿Por qué me pintas Esos dedos? Si acabo de decir Que por qué faltar Al respeto Bueno Me voy a poner a hacer de comer Hoy Es que no como carnes rojas Es que no como carnes rojas Casi La verdad Creo que ayer comí carnes rojas Hice unas albóndigas Y mezclé carne de cerdo Con carne de puerco Para que Uy la loca La carne de cerdo Con carne roja Con carne de res Para que no me quedan tan pesados Hoy No sé qué voy a hacer de comer Pero seguramente Rosalá Te conocí Eh me caigo de risa Hasta Chihuahua Estoy así De cerrar casas grandes Es la creación Ay Muchísimas gracias Muchísimas gracias Dos Veinte Dos mil dieciocho Fútbol Igual que tengas Un hermoso día ¿Quién pidió? Uy no Ah Pero ¿Qué tal la tortilla? Bien La verdad La tortilla Muy bien Y Pablo Ahí anda Pablo Ayer Ayer cenamos Es que la verdad Les voy a decir una cosa Pablito Güero Estefania y yo Hicimos Hicimos Un equipo Muy padre En todos los sentidos O sea Como amigos Conde Date una vuelta Félix Cuevas Ay no es que En el sports world De Félix Cuevas La gente Me cae mal Saludame No me pelas Muñeca Guadalajara Uy Speak Indie No hombre Estás diciendo que puede De verdad Nos vemos el 5 de septiembre Por cierto El 5 de septiembre Para todos los que viven en Ciudad de México Nos vamos a presentar En el foro Lucerna A partir de las 8 y media de la noche Están los boletos en venta Ahorita voy a poner el link Donde pueden comprar Los boletos Nada de gratis Porque ahí está el emipaga Les mandamos muchísimos besos Gracias por apoyarnos Créanme que se van a divertir Gaby Gaby R.E.M. Cano Moriré ignorada Ahora Saluda mi amiga Voy a llorar Me Bueno Les mando muchísimos besos En ocasiones me caes bien Pero luego me caes muy mal Tommy A partir de hoy Tú me caes muy mal Algún día quizá me caigas muy bien Les mando muchísimos besos Ya me tengo que poner A preparar la comida Fabiola Te mando muchísimos besos Pero en serio Porfa Respétense como mujeres No porque tengan un celular Y estén atrás de un celular Tengan el derecho De faltarnos al respeto Si no pueden Comentar algo positivo No comenten nada Créanme Es terrible Soy de Tirolanca, Veracruz Es terrible Es terrible Leer tantos mensajes De mujeres De hombres Créanme que Muy pocos Pero de mujeres Faltando al respeto Les mando muchísimos besos Esto es información De cura Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!